Gracias por ver el video. A diferencia del doctor García, de una hora por paciente, me imagino que son todos particulares. Aquí la cosa es diferente. En la terminología que se está hablando, que vemos hoy día, no es para enloquecernos. Diverticulosis, los hallazgos incidentales. Enfermedad diverticular asintomáticas, que son los pacientes que en una radiología de un TAC le encontraron. La enfermedad diverticular no complicada asintomática, que cada día está aumentando en su presencia, es los síntomas. Y el paciente tiene divertículos, sin embargo, no se ha podido asociar definitivamente. Las enfermedades diverticular recurrentes, que son estos mismos síntomas, en forma crónica varias veces al año. La diverticulitis, como su nombre lo dice, que es la inflamación del divertículo, que puede ser no complicada. No, no, ahí está bien. No complicada y complicada. Complicada es cuando hay absceso, perforación, estenosis, obstrucción. Y la fístula, que es tardía, sin embargo, no sé si tuve el honor, pero he tenido tres pacientes con fístulas. La enfermedad intestinal funcional post-diverticulitis, que se está viendo hoy, que no sabemos si era un síndrome intestinal, intestino irritable previamente y se presenta después del episodio de diverticulitis. Y la colitis cimentaria con diverticulitis crónicas, que se entra en esa parte sospechosa si era una enfermedad inflamatoria intestinal en sus inicios. Pasando a la diverticulitis, el riesgo de diverticulitis en los pacientes con diverticulosis es de un 10 a un 25 por ciento. Eso era lo que se hablaba antes y hoy día tenemos el 5 por ciento de acuerdo con los estudios que hacemos de escanografías y endoscopias. En Estados Unidos las consultan más o menos 1.9 millones de consultas de pacientes al año, de los cuales 208 mil pacientes son diagnosticados con diverticulitis y el gasto en Estados Unidos son 5.500 millones de dólares. Ellos lo llaman de 5.5 billones, ellos tienen su aritmética diferente, pero son 5.500 millones de dólares, mucho dinero. La incidencia está dada entre 180 por 100 mil a personas mayores, más en mayores de 60 años y es más frecuente en hombres, diverticulitis. En las últimas décadas, en el 80 hasta el 2010 más o menos, se ha visto un aumento de la presencia de diverticulitis en jóvenes de 40 a 49 años. Las hospitalizaciones en Estados Unidos están dadas más o menos entre 60, 62 por 100 mil. Sin embargo, con los inmigrantes que se supone que deberían tener la inmigración, no. Los inmigrantes, sobre todo los latinos y los asiáticos, están más o menos alrededor de 30 por 100 mil. Se da más en países desarrollados, en países urbanos. La progresión de la enfermedad. Las complicaciones de esta diverticulitis se puede dar el 12%, siendo la más frecuente por acceso. Sin embargo, la peritonitis, obstrucción y fístula, que la fístula se presenta en forma tardía, también se ha visto. En el Reino Unido se hizo un estudio progresivo donde se demostró la mortalidad de un 20% de un año en pacientes con diverticulitis complicada, con perforaciones, con peritonitis, que es distinto. Se ha visto la presencia de la diverticulitis latente o diverticulitis en curso, un 4 a 10%. ¿Qué es esta diverticulitis latente? Es ese paciente que continúa con episodios de dolor, que usted le hace un nuevo TAC y le continúa la presencia de inflamación, engrosamiento, a pesar del tratamiento que está recibiendo. Los pacientes con diverticulitis en el primer episodio tienen una recurrencia más o menos del 8% al año, 20% a los 10 años. Después de un segundo episodio, la recurrencia está dada del 18% al año y más o menos 55% a los 10 años. Lo que sí está demostrado es que las complicaciones de la diverticulitis se dan primero en el primer episodio. Ahí es la misma, 60% a los mayores de edad, diverticulosis, diverticulitis 5%, 12% hacen complicadas. ¿Qué factores de riesgo tenemos en estos episodios de diverticulitis? En la edad joven son más agresivos, la severidad del cuadro, la extensión del compromiso que nos va a dar la tomografía, la historia familiar, sobre todo en esta historia familiar, no hablamos tanto de diverticulitis, sino la presencia de la enfermedad diverticular. El tabaquismo en los sexos masculinos, la obesidad, sobre todo la que es de origen central, y el sedentarismo. Esos son factores de riesgo de complicaciones. Fisiopatológicamente, hace mucho tiempo, se hablaba, teníamos la teoría de la obstrucción, trauma, isquemia, microproxperación, infección. Hoy día, a raíz de todos los estudios que hacemos, se hablan de otros parámetros, una inflamación crónica. Esta inflamación crónica se ha asociado en forma indirecta, realmente porque no se ha podido comprobar. Sin embargo, sí se ha visto que hay, en la moda de la microbioma o de la microbiota, que hay una alteración de la misma, dada por la disminución de ingestas de fibra, porque la fibra se ha demostrado que produce ácidos grasos de cadena corta a través de las bacterias, los cuales favorecen la homeostasis y la barrera intestinal. La genética está dada, en Dinamarca se encontraron estudios de monocigotos donde 40, 50% que habían tenido su episodio de verticulitis, el otro también presentaba el episodio. En Islandia y en Dinamarca se hicieron unos estudios donde hay unas alteraciones genéticas, donde ahí están escritos, se encontró más los episodios de enfermedad diverticular. Sin embargo, la alteración del FAM 155A sí se encuentra asociada con el episodio de diverticulitis. La alteración neuromusculatura colónica, esa era la teoría que siempre se ha dado. Inicialmente antes, como la mayoría de estos divertículos los vemos en el sismoide, siempre se hablaba de la mayor presión a este nivel y como el sismoide no tiene la capacidad de distender como se hace del recto o en el colon proximal, entonces las presiones más la disminución de una debilidad por las zonas, en ciertas zonas del sismoide, favorecían la presencia de este sismoide, de la aparición de los divertículos. Sin embargo, sigue siendo válido, pero se habla de una alteración del sistema nervioso entérico y personas con alteración del tejido conectivo, y del músculo liso, es lo que le está dando el valor a la aparición de estos divertículos en personas jóvenes. Hay un cuadrito donde vemos la alteración realmente, donde está la dieta, el cambio de vida, ciertos medicamentos, el factor genético, donde hay una alteración de las bacterias, una alteración de la microbioma, donde se altera esa barrera intestinal, con daño de su parte inmune, favoreciendo la traslocación bacteriana y la cascada de todos los factores proinflamatorios. Factores de riesgo. Estos factores de riesgo, aparte de los que habíamos dicho, se habla de la dieta occidental, todas las personas que gracias aquí tenemos la posibilidad de comer buena carne, pero comen demasiadas carnes rojas y los alimentos refinados, los sabrosos, los postrecitos. La obesidad, demostrada en la que tienes de distribución central, aumenta las complicaciones y el tabaquismo. Anteriormente se hablaban de las nueces, las semillas, por eso estos pacientes llegan y dicen, no, es que yo presiono como nueces, las semillitas, porque eso me va, que ya son conocedores que tienen un divertículo, me va a producir la diverticulitis. Realmente no se ha demostrado que empeore la ingesta de nueces que los episodios de diverticulitis. Lo que sí hay que decirles es que aumenten su ingesta de fibra, aumenten la ingesta de vegetales y hagan un ejercicio. Fisiopatológicamente lo mismo. El diagnóstico. Siempre nuestra generación fue, no teníamos tomografía, así que todo era clínica, clínica, sin embargo hoy en día, que sigue siendo válido e importante, sabemos que a través de la clínica tienen la posibilidad de realmente hacer el diagnóstico entre un 40 y un 60%. Los dolores, las náuseas, además de fiebre, glucositosis. Hay que hacer un TAC de abdomen y de pelvis. Hay que escribirlo así porque si no, le hacen solo el TAC de abdomen y se lo hacen sin medio de contraste. TAC de abdomen y de pelvis con medio de contraste oral y endovenoso, donde la sensibilidad y la especificidad está dado entre el 95 y 96%. Los criterios de Hinche, que son los criterios clásicos que se utilizaban en el TAC de abdomen, los abscesos pericólicos, los abscesos ya pélvicos, la peritonitis purulenta y el estadio 4, que es ya cuando hay la perforación y como decía un profesor mío, hace el diagnóstico del portero de la clínica. Esto es una misma clasificación, algo modificada, donde se da lo mismo, donde hay engrosamiento, inflamación de la pared cólica en estadios 1 o 1A1B. Básicamente sigue siendo lo mismo. Entonces el diagnóstico va a ser la clínica, pero lo hacemos con el TAC de abdomen. La ecografía de abdomen lo hacen en Europa, ellos por evitar radiación, pero dos siempre tenemos que tener en cuenta que la ecografía que ellos hacen es utilizando un medio de contraste dándole polietilín glicol para poder ver la viscera hueca y poder demostrar. Si no, usted no va a ver nada. En Europa ellos los entrenan para hacer ecografía de abdomen, sin embargo, no es más sensible que el TAC de abdomen. La resonancia de magnética de abdomen es menos específica que el TAC y la radiografía de abdomen sigue siendo válida cuando usted está pensando en una perforación o una obstrucción del paciente. ¿Y la colonoscopia? ¿Cuándo la hacemos? Debemos realizarla seis a ocho semanas después de la resolución de los síntomas. No como vemos que nos llegan los pacientes, no, que hace cinco días me dieron y me mandaron la colonoscopia. Hay que esperar las ocho semanas a menos que, a menos que este paciente tenga los señales de alarma, anemia, pérdida de peso, es delgada, hematoques, lo que ya sabemos siempre en los pacientes a los cuales debemos solicitar una colonoscopia. ¿Y por qué solicitamos la colonoscopia? Se ha encontrado una incidencia de CAA de colon de 1.9% siguiendo, aumentando al 7.9% en los pacientes que tienen la diverticulitis complicada. Además, se encuentran adenomas en estos pacientes de un 14.2%. Los síntomas crónicos, la diverticulitis latente que ya hablábamos o en curso, el mismo dolor abdominal post-diverticulitis que se da un 45% siendo su mayor fisiopatológicamente una hipersensibilidad visceral. Eso no significa que no puedan tener algo más, por lo cual esos pacientes terminan siendo realizados la colonoscopia. Estos pacientes con hipersensibilidad visceral que decidimos terminan manejados con los antidepresivos tricíticos en dosis baja como dijo el doctor García. De todas maneras, estos pacientes aunque hayan tenido una diverticulitis no complicada pueden hacer posteriormente estenosis, diverticulitis recurrente y la colitis isquémica que siempre se ha pensado si estas colitis segmentarias que se presentan posteriormente a un episodio de diverticulitis son realmente una enfermedad inflamatoria intestinal de base que está ahí oculta. Tratamiento Estas partes de tratamiento es lo aconsejado en las guías de la AGA del diciembre de 2020 realmente dieta líquida clara usted le dice al paciente dice tres días bueno es mejor los tres días pero si usted tolera a partir del segundo día una dieta blanda lo va a poder hacer sin embargo todos le van a decir a ustedes que después de tres días que realmente sienten mejoría para tenerla percibir una mejoría en su alimentación los antibióticos que siempre nos han sido la base de tratamiento de la diverticulitis por fortuna la más frecuente es la no complicada hay estudios donde se ha demostrado un meta análisis que los pacientes con una diverticulitis no complicada que son inmunocompetentes no se ha podido si hay una mejoría en la evitar los episodios de recurrencia o de complicación se le dé o no se le dé antibióticos no hay diferencia sin embargo lo que sí siempre está dado en este tipo de personas es una vigilancia bien estrecha que el paciente no se nos vaya a perder los antibióticos utilizamos amplio espectro que curan gran negativo los anaerobios en la no complicada que la leve es de 4 a 7 días de tratamiento con posibilidad de extenderse a 10 o 14 días los antibióticos más utilizamos se utilizan en esto y está sugerido por esto de la haga es la fluoroquinolona más el metronidazol oral o la amoxicilina con ácido clavulínico ¿cuándo dar antibióticos? los pacientes con una diverticulitis no complicada progresan un 5% pero si el paciente tiene una diverticulitis no complicada con comorbilidades o que tengan los factores de anestesiología que nos aprendemos todos de ASA 3 o ASA 4 que tengan síntomas mayores de 5 días que persistan con vómitos que tengan una leucocitosis mayores de 15.000 una PCR elevada más de 140 esos pacientes deben ser iniciados con antibióticos con el TAC que demuestre un compromiso que siempre va a mostrar con estos síntomas y si el compromiso a nivel de la escanografía es de largo de más o menos unos 60 milímetros usted está en obligación de darle endovenoso en los primeros tres días los pacientes inmunosuprimidos cada día vemos pacientes que son postrasplantados pacientes que vienen en tratamiento con corticoides estos pacientes inicialmente a las 10 a 14 días y estos son los pacientes que terminan siendo llevados a cirugía los pacientes estos realmente no se puede demostrar si hacer la cirugía localizada del segmento eso está básicamente dado por la situación del paciente su enfermedad de base que está controlada o no controlada más la evolución que haya tenido de su episodio de diverticulitis pero debe estar en valoración con un cirujano de colon y recto entre los factores de riesgo que vamos a encontrar que nos pueden mejorar los episodios es consumir cadenas rojas cuatro veces por semana cuatro porciones aumentar la ingesta de fibra entre 20 y 30 gramos diarios el ejercicio hacer dos horas por lo menos a la semana y mantener un índice masa corporal normal no fumar y el alcohol sigue siendo interrogado si mejora o empeora nadie lo ha podido descifrar los estudios no nos han mostrado ninguna ninguna factor a favor o en contra lo que sí está demostrado es que los antiinflamatorios no esteroideos los corticoides los analgésicos opioides empeoran los episodios de diverticulitis así que los aines debemos evitarlos a menos que el paciente tenga una enfermedad cardiovascular como protección solo podemos utilizar aspirina como efecto protector en este paciente las estatinas los bloqueadores de calcio la metformina y niveles de vitamina D adecuados se ha demostrado que mejoran los efectos de evitan los episodios de diverticulitis la mesalamina los probióticos y a diferencia del síndrome irritable la rifaximina no disminuyen ni favorecen que haya una resolución de los episodios de diverticulitis ni van a evitar que haya la recurrencia en estos pacientes hay que educar al paciente mantener un buen hábito alimentario que haga sus ejercicios y la cirugía que eso va a estar de acuerdo con cada paciente después de ser valorado en resumen el diagnóstico siempre realizar la tomografía usar los antibióticos preferiblemente posteriormente la colonoscopia a las 6 o 8 semanas y educar a nuestros pacientes muchas gracias aplausos aplausos